Si es un tiempo corto, las reuniones duran 25 minutos cada una, entonces tienen un tiempo corto para presentarse y se presentan ambas partes, entonces es la mitad del tiempo por empresa. Yo que les aconsejo, que estén preparados con una tarjeta de presentación, que estén preparados con una PPT o algún video que presente su empresa que lo haga más, que haga más eficiente la presentación. Y bueno, que vayan con la actitud de negociar, que vayan con la actitud de estar abiertos a oportunidades. Obviamente una sonrisa siempre es aconsejable y eso, que aprovechen al máximo también los tiempos muertos, lo que les mencionaba antes. A veces las empresas tienen puentes entre reunión y reunión, también pueden aprovecharlos. También pueden aprovechar esos tiempos para hacer reuniones. Así que esos serían algunos de los tips que damos. Y bueno, resaltarle que el día 18 vamos a tener una capacitación también para todas las empresas que participan en la rueda para que puedan conocer algunos otros tips para hacer más eficiente su participación en la rueda de negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!